Música Continental Bilingual School Es el lugar donde necesitas estar Desde 1994, ofreciendo la mejor educación bilingüe Años de experiencia nos respaldan Matrículas abiertas Con una educación integral para sus hijos Que ofrecemos en este 2019 Bachillerato en Ciencias y Humanidades Con diplomado en Inglés y Computación Además, con la nueva carrera Bachillerato Técnico Profesional en Informática Atención profesionalizada Y maestros con amplia experiencia Nuestro centro cuenta con aulas virtuales Comodidad y tecnología Amplias instalaciones Salones de clase con ambiente climatizado Para más información, comunícate al teléfono 2444-0672 Ubícanos en Colón, el Toronjal de Tocoa Continental Bilingual School ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.